¡Gracias! Fernando Niembro y Mariano Clos, una felicidad Mariano de estar aquí ante un gran encuentro, un saludo para todos los que nos siguen. Esta es la alineación para el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien amigos, suena el silbato. A ver usted que sabe tanto, don Niembro, ¿cuál le parece que va a ser la figura de la jornada? A mí me parece que Mauro Icardi tiene todo para ser la figura. Es un delantero tremendo que se cansó de hacer goles en las inferiores. Es inteligente, hábil, potente. Una promesa que poco a poco se va convirtiendo en realidad. Y no vos, yo también me lo hubiera jugado por él. Vamos a ver si nos hace quedar bien entonces. La juega bien hacia adelante. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posición. Icardi, pase largo al hueco. Intenta. ¡Gol! Allá va a festejarlo con su gente. Un error detrás de otro. Totalmente innecesario. ¿En qué estaban pensando? Y el mismo error detrás de la jornada que se quedó. ¡Gol! ¡Esto es el mismo error detrás de otro. ¡Gol! 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 No tardaron mucho en abrir el marcador Abre muy bien la defensa con este pase La cassette hizo un esfuerzo tremendo para llegar a ese pase largo Pero la terminó mal Es un pase que rompe Está habilitado Lo toca, sí, es falta Parece que Neta se salvó El juez entendió que no era para Marilla Hay contacto clarito Es tiro libre Y el juez va por esa entrada Y también a buen estado Inter tiene un técnico muy inteligente en el banco Es más, el último partido lo ganó gracias a él Fue a buscar el resultado con mucha inteligencia No es un técnico conservador Eso se sabe Pero no basta con mandar a todos al ataque Hay que saber hacerlo con inteligencia Algo que a este hombre le sobra Intenta un pase al vacío La juega profunda La cassette se muestra y la recibe No pudo ser Lo cortaron justito Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo Pero seguro que va a buscar revancha Se va con todo hacia adelante Así la va sacando fuerte hacia adelante Gran pase a través de la defensa Bale Está solo Se la saca de encima Clarísima la falta Tiro libre Abre muy bien la defensa con este pase Santón Así le está marcando la infracción Lo entiendo El técnico está furioso Pero el segundo amarilla Se tiene que ir Los jugadores protestan Pero para el árbitro La decisión está tomada Inter Se queda con 10 Después de esa expulsión tempranera Muy buenos pases Esperemos que lo puedan aprovechar Esperemos que lo puedan aprovechar El lateral El arquero la manda lejos Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Es un pase que rompe la defensa Intenta un pase al vacío La hizo muy bien Atención Gran corte Intercepta y gana el balón La juega hacia adelante No voltea Medel Tira un pase largo hacia adelante No más En descanso señores Ha dicho el árbitro del partido Es cierto Mariano Esta no fue una actuación muy convincente Pero sin duda pueden hacerlo mucho mejor Van a querer tomar Amigos Seguimos con la parte complementaria Tienen 45 minutos Para revertir la situación A ver que pasa entonces Hace largo Buscándolos de arriba Falta clara Venga por acá Dice el árbitro Y tarjeta amarilla Pelotazo largo a dividir Se viene con todo Corre y sigue Ahí va Lista chance de gol Ahí está Saca el balón Y aleja el peligro No hay nadie Que lo marque Sigue Gran chance Busca el delantero A ver si lo encuentra Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Lo toca Clarito Es tiro libre Le pudo haber mostrado La amarilla Pero el árbitro Prefirió Tartirlo solamente Solo una advertencia Se salvó De la expulsión Mano largo hacia adelante Es un pase que rompe la defensa La cassette Se va a meter al área Qué bien Fenomenal Así se hace No soy mago Pero presentía Que esto iba a pasar Y no, claro Desde ahí no podía fallar Si lo erraba Tenía que irse del estadio Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol Para el recuerdo Minil Era fundamental Empatar el partido Enseguida Mariano Ahora todo está Como al principio Y todavía queda Mucho por jugar Bale Avanza con todo Por el costado derecho Esto es saque de vanga A ver Van a meter un cambio Me parece que sí Hay un jugador Preparándose para entrar Pelotazo largo Porque no tocan por abajo Digo yo Y se largó a llover Nomás Se veía venir Un pase fuerte Hacia adelante Mientras sigan tocando Y tocando Lejos de la área La van a seguir perdiendo No le encuentra la vuelta Para sorprender al rival Pelotazo hacia adelante Abre la defensa Con un pase entre líneas Y Cardi ¡Ese fue un muy buen disparo! Se hizo demostrar Demasiada habilidad Pero sabía que no podía Perder la pelota Lindo centro Desde lejos Traba presiona Y recupera el balón Allí trata de hacerle individual Pero se la sacan ¡Bail! Atención Puede convertir La pelota nunca le quedó clara Como para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser Último cambio Ya no pueden hacer más modificaciones Pone bien el cuerpo Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición La juega bien la defensa Abre muy bien la defensa Con este pase Tapa el arquero Con un buenotazo Salvador ¡Gol! 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 Hicieron el gol necesario Para ponerse en ventaja Y para poder serenarse La actitud de este equipo Es admirable No se dejaron de obligar Y ahora merecen ir ganando Saca el pilotazo largo Hay algo interesante El equipo no está presionando Tanto como se esperaba Está como a la espera Y infracción Tiro libre Amarilla es el juez Y no hay nada que protestar Correcto me parece Miguel gana el balón Poniendo la pierna La juega profunda Esta puede ser Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado A lo largo por arriba Gran pase por el medio Mauri Cardi Se mandó una corrida Impresionante Para alcanzarla No pudo patear al arco Pero es válido el esfuerzo Joao Miranda La juega larga Bien puesto ese balón No fue mala idea Pero no llegó nadie La pelota llega Mancita a las manos del uno Ya no queda mucho tiempo Están a segundo De quedarse con el triunfo Agónico final Busca al delantero A ver si lo encuentra Dale ¡Caret Dale! ¡Excelente pase! Y el disparo Fue bueno ¡Qué peligrosos Pueden resultar Estos pases Largos en profundidad Pero sin una buena resolución No sirven para nada ¡Abre muy bien la defensa Con este pase Eder Lovaco Tira un pase largo Hacia adelante Amigos Esta historia Se ha terminado ¿Podemos considerarla Como una victoria táctica? Claro que podemos Se adaptaron muy bien A los cambios del rival E incluso Tuvieron algo de suerte Unión? Mira